Está un poco mal la cámara Está mal la cámara No se iba a ver Me falta un botón Se me acaba de salir Me da una bronca ¿Te hicieron el chiste alguna vez De sacar el dedo de la bragueta Y que parás con un pito Y asustarte? ¿Cómo, cómo? Sale el dedo de la bragueta Y uno mira asustado Y en verdad era un dedo Y no el pito ¿Nunca te hicieron ese chiste? No, nunca me hicieron ese chiste Qué raro ¿Y con tu papá que jugaba? Arrancamos un nuevo 2.20 podcast ¿Qué tal? A cualquier persona Que esté mirando este video Que esté escuchando Es muy importante Que te suscribas Al canal de YouTube Si lo estás mirando Por la parte visual Y si te está entrando De manera auditiva Ponerle a seguir Al podcast en Spotify Y evaluarlo positivamente Porque hay como una posibilidad De poner Cuánto le ponen De puntaje Al podcast Interesante Y hay que ponerle Un puntaje alto Obviamente Sí Y lo más importante Que es el dinero Tenemos una botonera Con pagos Que nunca se ajustó A la inflación Por ahora Y es un gran momento Para aprovechar Y para sostener Este podcast Por eso está bueno Que vos en tu mente Hagas el ajuste O sea Vos vas a ver Un número bajo Pero en tu mente Pensá lo que pagas Un tomate perita Hace 3 años Lo que pagas Un tomate perita hoy Casi siempre Asociarlo a zonas caras Sí Está bien Por recoleta ¿Cuánto pagarías Un tomate En recoleta? En recoleta Y eso Lo multiplicás Por 20 Por 30 Y no lo depositás Si vos Por alguna razón Tenés más ganas Que la plata vaya Para alguna De las dos personas No, no, no Ponés En asunto Ponele Esto es para Quintín Ponele Si vos querés Por ahí Que hay alguien Que te gusta más De los dos No Esto no tiene sentido Gordo No tiene sentido Porque lo que nosotros Necesitamos Es que Cualquier persona Que pueda Ingrese a 220podcast.com.ar Y se suscriba Por 300, 500 O 800 pesos A este podcast Y ayuda a sostenerlo La semana pasada Se suscribieron 6 personas No Bueno Pero se bajaron 3 Entonces Bueno Quedaron 3 Tenemos 3 de sobras Sí Pero estaría bueno Que esta semana Haya Nuevos suscriptores Que además No está bueno Igual que Los pienses En números Y no ¿Sabes cómo se llaman? Sí Tengo los Tengo los nombres Pero no los quiero decir Hablan La verdad que habla un poco Mal de vos Que los veas A los sujetos Como números No los veo para nada Como números Yo quiero decir Que cuando recibo esa plata Sé que hay personas Lo que quería decir Nico Que tienes un beneficio Por poner 5 o 10 lucas Que es que te llega un mail Con un texto Sí Un newsletter Que mandamos los domingos New letter Le hice la palabra Puede estar en un cuerpo de mail Sí Donde nosotros Escribimos cosas Que no decimos acá ¿Por qué? Porque pasan los días Y ya quedaron viejas Por una cuestión De estadística De logística Sí Si lo haríamos estos lunes Diríamos lo mismo Así es gordo Bueno Cuando empezamos Tommy me dijo ¿De qué vamos a hablar hoy? Y hoy vamos a hablar De la caída De el mundo financiero De la corrida Que se está dando en Argentina Pero también que se está dando En el mundo Que la verdad Da un poco de miedo Si uno mira todos los números Ayer justo salió El número de la inflación De mayo Salió Si yo mismo me veo Como un planeta financiero Te digo que conozco Lo que es que caiga Un mundo financiero Bueno Ahora entonces Yo como una escala chica Te puedo decir Que si lo que le pasa Lo que Cosas que yo he vivido Le pasa al mundo Sí Te digo Hay que pedir plata Bueno Es un poco lo que está pasando En todos lados La inflación en mayo 5,1% Interanual 60% El gobierno lo festejó Porque es una desaceleración Con respecto a los meses anteriores Pero igual está altísimo Y la preocupación Que siempre tenemos Los argentinos Es que pasa Cuando se dispara el dólar El dólar llegó a 224 Lo acabas de ver en el baño Sí Lo acabo de ver en el baño Es un número altísimo La semana pasada Estaba 200 203 204 Y pegó este salto Por una corrida Que tiene un montón de factores Y es un poco Una tormenta perfecta Que está alineado Con lo que pasa en el mundo Porque también ¿Qué decíamos antes? Está bueno porque Al fin le dan la razón A nuestro presidente ¿Quién? Alberto viene diciendo Que por las bombas Nos aumentan cosas Está bien En todo el mundo La guerra Está siendo un factor De presión Para los precios Y de hecho Estados Unidos Tuvo una inflación Récord En el último mes también Que es un cago de risa Para nosotros ¿No? Cuando escuchamos Un rumano Preocupado Porque le aumentó La hamburguesa Nosotros nos cagamos de risa ¿No? Siempre nos hacen reír Más o menos Pero no Cuando vemos las crisis En el mundo por ahí De que le aumenta una papa A algún país Nosotros medio Que lo miramos Como diciendo No, no te das una idea Lo que es que te aumenten las cosas Está bien Pero Hay un poco de eso En este caso No es que nosotros Lo miramos de afuera Sino que también nos afecta Ese es el tema Estados Unidos Tuvo una En el último mes Tuvo un récord histórico Con una tasa Interanual Del aumento De precios De 8,1% O sea En un año Si calculas Del último mes Todo el año para atrás 8,1% Que para ellos Es una locura Están teniendo Que entender De qué se trata La inflación Bienvenidos a Argentina Mundo Snoop Dogg Tuvo que salir a decir Que le aumentó El sueldo A su armador De porros Por la inflación Yo lo que te quiero hablar Porque sabés Que hay calidades Te voy a explicar algo Que sabés más De las cosas Que yo me está jodiendo Que hay calidades De vida mejores Que las nuestras Entonces ponle Alguien Están en una crisis Y voy a decir Bueno duerme En su camioneta 4x4 En el estacionamiento De un hotel Ponle en Estados Unidos Si anda con problemas De casa Y voy a decir Bueno por lo menos Tengo una camioneta Como que te quiero decir Que en los lugares De crisis Están un poquito A veces son más copadas Que las nuestras Porque están en un Pisito superior ¿Vos creés que yo te convalide Que nosotros nos podemos poner Contentos con que los demás Estén en crisis? Te lo convalido Si querés No es cierto Que a veces pasa Que cuando uno Anda medio mal Se acerca con gente Que está mal Y te alivia Si Viste que a veces Vos te juntás Con amigos Que tienen menos poder Adquisitivo Y te sentís millonario Pero no Te estás juntás Con gente Que no tiene un mango Y vos Porque tenés un ingreso De No sé 70 lucas Capaz te sentís poderoso Porque estás con 3 o 4 De 30 lucas Pasa mucho esto De que gente Para sentirse poderosa Se junta con personas Están más pobres Es un nuevo fenómeno Conozco mucho rosarino Ignacio Fleitas Nacho Fleitas Hace Esta práctica ¿Qué hace Nacho Fleitas? Para sentirse un CEO Se junta con 3 o 4 El hijo de la vidrería El hijo del ferretero Gente que está con el mango Juntando lo que le cuesta Y él por él Que gana 20 lucas más al mes Pero se siente Le pide por ahí Un trago más caro Para él Y les hace sentir De que tiene guita Pero No es que anda con guita Se junta con gente Que tiene menos Ok Eso hace Nacho Fleitas Y muchos más Que vos decís ¿Qué es lo que tenemos Que hacer los argentinos Para no sentirnos tan mal? No No, no Te quiero decir Estás hablando De un fenómeno Quiero decir Que a veces Si el otro está mal Hay una miseria humana Que uno se siente bien Bueno Puede llegar a ser eso Tengo mucho para decir Como que estamos todos En la lona Como que te abrazás En la lona Sí, pero No sé si A mí no me genera La verdad Satisfacción Que otros estén mal Quiero que estemos mejor nosotros Quiero estar mejor yo No quiero O sea, quiero que estén mejor Los que están alrededor mío Y Argentina Si vos fueras un meme Vos ponésle Vos te diciendo Quiero que la cosa esté bien Y ponés el meme Atrás tuyo Y todo como fuego Con fuego Y explota el edificio Está bien Ese es el contexto Quiero que la cosa esté bien Quiero que la cosa funcione Y a tanto yo Por eso yo te digo Estábamos en la lona Nos abrazamos Y nos queremos Bueno Quiero contar un poco De dónde viene Esta corrida cambiaria Este aumento del dólar Y esta inestabilidad económica Que está pasando en Argentina Más allá Del contexto internacional Que después lo vamos a contar Porque está pasando Algo muy loco Con las criptomonedas Básicamente lo que pasa En Argentina O lo que pasó Desde la última semana Hasta ahora Es que el gobierno argentino De Tincho Tincho Guzmán Martín Se financiaba en pesos A través de bonos ¿Qué es un bono? Una financiación en pesos Muy bien Pues le voy tirando Las respuestas antes Pero básicamente Es un préstamo O sea El gobierno Emite bonos Monos Y las personas Que tienen muchos pesos Que les sobran En la economía Mucha gente Influencers Por ejemplo Compran esos bonos Y le dan La plata Al gobierno Que se hace de pesos Así el gobierno Puede no emitir tanto Porque por el acuerdo Con el Fondo Monetario Tiene una restricción Para emitir Lo que pasó La semana pasada Es que los bonos argentinos Se desplomaron Los pesos que más sobran Son los de 10 Y los de 20 Que uno no sabe Dónde meterlos Y te quedan dando vueltas Tirados en la casa Entre los sillones Si hay que tener Un par de 20 Y un par de 10 Que no los usas Y se van acumulando Ahora un día Un día Voy a juntar Con toda esa plata Y voy a comprar Unos vinos Y unos quesos Un día Todos esos de 10 Y de 20 Que vengo juntando Todos estos meses Los voy a agarrar Todos Y voy a comprar Dos o tres De primera marca Porque vengo juntando Vengo juntando Comprás vinos muy caros Yo ya te lo vengo diciendo eso La manera de que vos Puedes comprar más vinos Es comprar vinos más baratos Ayer me Bueno Esperá Porque iba a arrancar Con mis cosas Y ya dijimos Que son 50 minutos de información Y de noticias Y 5 minutos De las cosas de Tommy Se desplomó el bono Se caen los bonos argentinos Un poco Por esta incertidumbre internacional En donde La gente sale De inversiones más riesgosas Y por otro lado Lo que pasó Es que las empresas grandes Tenían que pagar Aguinaldos Ahora en este momento La gente cobra Aguinaldos Nosotros no Pero algunos sí Y las empresas Tienen que hacerse de pesos Pero principalmente Lo que pasó Es que la empresa Enarsa Argentina En una maniobra Por la cual Argentina Está teniendo que importar Gas Tuvo que hacerse De un montón De plata en efectivo Para pagarle A esos barcos Que nos dan el gas Y vendió los bonos Entonces cuando Venden sus bonos Como es una posición grande Caen los bonos Normalmente Lo que hubiera pasado Es que la ANSES Tendría que haber comprado Los bonos Para intentar Que el precio No baje tanto Pero no lo hicieron Hubo una falta De coordinación Ahí en el gobierno Y el precio De los bonos cayó Y además Hubo un terrorismo De parte de la oposición ¿En qué se manifestó? Básicamente Toto Caputo ¿Te acordás De Toto Caputo? Sí ¿Te acordás Que yo cené Al lado de él En un restaurante En el sur Que me lo crucé De casualidad ¿Cómo me iba a olvidar De él? De Sturzenegger Marquito Peña Me lo acuerdo Todos esos Que nos endeudaron Hasta la médula Bueno Lo que están diciendo Esos economistas Es que cuando Venga el próximo gobierno Dujovne Dujovne no me lo olvido más Casi te lo habías olvidado Igual Que cuando venga El próximo gobierno Que esos asumen Que van a ser Ellos mismos Dicen Nosotros no vamos a pagar No vamos a poder pagar La deuda en pesos Y lo vamos a reperfilar Entonces A estos errores Y escasez Del gobierno argentino Se suma Un montón De economistas Opositores Intentando generar Incertidumbre Y que los bonos Caigan Esa incertidumbre En Argentina Siempre hace Que el dólar Suba Y más cuando Argentina está en una Situación tan endeble De que no tiene Reservas Esta es una crítica En la que Cristina Y Macri Están unidos Que le dicen A Alberto Y a Tincho Guzmán Como puede ser Que Argentina Esté exportando Tanta soja A precios De récord histórico Y nosotros No estemos capturando Las reservas Efectivamente Yo lo había dicho Esto Que estaban unidos Por una causa Que era Esta Y Argentina Al no tener reservas Para poder Controlar el dólar Está en una situación Muy endeble Reserva Es como cuando Lo pasas a GNC Que te queda El botoncito rojo Que es Te queda un poquito Y si no volvés A cargar Se te funde el auto No, reservas es ahorros Vos por ejemplo ¿Cuánto ahorras por mes, gordo? Esos pesos que te dije Que iba a levantar en vino Sí ¿Hay alguien que esté ahorrando En este momento? Porque claro En medio de este contexto En donde Yo te cuento cosas De la macroeconomía Lo que termina pasando Es que todo termina presionando A la inflación Y la verdad Yo ya no conozco gente Que no es que Igual Yo soy de la De la gente Que gasto lo que tengo Eso es increíble Quiero decir Somos muy distintos Yo puedo tener Un ingreso De un salario O un ingreso De otro salario Y se gasta todo O sea Ya sea Un salario De 5 mil pesos O de 700 mil pesos Ambos salarios Si me tocan a mí No van a llegar A fin de mes Y siempre quedan Dos o tres días Y estoy apurado A que vuelva Un nuevo mes Yo creo que ahí Hay como dos personalidades Distintas Porque yo Nunca llegaría De hecho A mí me da Calor Gastar lo que tengo Me da Ponele Ahora después De este podcast Seguramente Me vas a decir De ir a almorzar algo No Si querés No comemos nada Y le damos Derecho No Yo quiero comer algo De hecho me estoy Por desmayar Del hambre A mí me viene bien comer Porque a veces Nico Como que tarjetea No sé qué hace Dice lo paga el podcast No sé si lo pagará el podcast O no Pero es como que yo ya Me zafo un almuerzo Los miedos Gordo Gordo vos entendés Lo que yo hago Con este podcast Básicamente nos entra plata Es confuso No lo hablemos Con la gente No sé Se lo digo a la gente A veces es confuso Porque Nico No transfiere Esto va a ser Súper blanqueado Pero dice cosas raras Como no sé Estoy invirtiendo Y tenemos una ganancia De 4 lucas No Pará Ahora vuelvo un poco A las noticias Pero lo que yo hago Con la plata Esto vos no se desploma Lo de 220 Poco Yo para intentar Sostener Nuestros ingresos Que son muy magros Los pongo En mercado pago En la función invertir La función invertir Te da una guitita Por mes Para no perder Con la inflación Él con eso flashea Que es un cripto A Starbucks Y yo a Tommy Lo que hago Es que le transfiero Todo junto A fin de mes Eso pasa gordo ¿Cuánto estamos? Y falta Pero porque La última vez Te transfería Hace 2 semanas No tenemos plata gordo Esto que se está viendo Es lo que pasa Con cualquier persona En la Argentina En este momento Nada alcanza Siempre estamos Corriendo atrás Es que no se puede más Yo todas las conversaciones Que tengo Hay gente que tiene Muchos labores Y obras sociales El hijo Necesita que llegue El mes Para pagar cosas Y sí Esa es la vida Bueno Esto se está dando En un contexto Que es la segunda noticia De la que quiero hablar Que es el lunes negro Que tuvimos De desplome De los mercados internacionales Que te lo conté antes Y vos te pusiste Un poco Contento No, no Sí Le hablé De las caídas Cuando Nico me cuenta De las caídas De los Las criptomonedas Yo siento Como una venganza Dulce De los monotributistas Que es como diciendo Epa Se te cayó la monedita A ver todo el pedazo De forro Pero es Simplemente Un impulso No pensado No reflexionado Y cuando reflexiono Digo Nico Qué cagada Quiere una Argentina Mejor Que es lo que yo suelo Decir cuando reflexiono Pero ni bien me lo dice Me agarra un impulso Tomá forro Qué te crees Que no se regula Nada Que vos vas a ser rico Sí, Laura Me voy loco Pero es también Porque yo Tengo una ineficacia Hacia ese mundo Que como soy un ignorante Me da bronca La posibilidad De que alguien haga plata Fácil Como tengo un amigo Que tiene esa cosa Que imprime Es como una Pentium Abierta azul ¿Qué imprime? La criptomigaminería Ah, está minando Bitcoin Te da 30 dólares Cada dos días Es como si tuviera Una CPU abierta De color azul Que hace un ruido Pero te calienta la casa Yo conozco varios Que la tienen Y me da bronca Que te dicen No, no da mucha plata Te dice Te da 30 dólares Cada tres días 30 dólares Y yo lo miro Y por dentro Yo vos te amo Pero me encantaría Que se te rompa Todo este sistema Pienso por dentro Bueno, ese sistema Se está rompiendo Básicamente porque La Todo el RIG Se llama R-I-G Todo el mercado De las criptomonedas En lo que va del año Perdió un tercio Del capital O sea, un tercio De la plata Que estaba en criptomonedas Salió de ahí Un poco por Esta crisis económica Global Por la guerra Y especialmente La crisis que está pasando Estados Unidos Estados Unidos Está teniendo una inflación Tan alta Que ahora Se espera que hoy Hoy Suban las tasas De interés Eso lo que va a ser Es que O sea, boludo Que hay un montón de gente Que está 8 o 9 horas por día Mirando un monitor Viendo cómo sube O gente que No puede disfrutar En un boliche Porque está con el reloj Mirando cómo está Criptoarte Que esa gente No, pero pará No es solo esa gente Porque esto De subir las tasas Repercute en otro lado Claro Va a generar una recesión Primero lo que viene Es la recesión en Estados Unidos Que es Sube las tasas La gente Pone la guita más En ahorros Para que le dé intereses Sale de la economía Se enfría la economía Porque el dinero Es más caro Con las tasas De interés más altas Y las criptomonedas Están cayendo Más que la bolsa O sea, todas las acciones Se hundieron Pensamos que Netflix En un año Las acciones de Netflix Cayó en un 70% Vos tenías 100 pesos Y te quedaron 30 De esos Y con las cripto Está pasando lo mismo Es cierto que Vos lo estás pensando De una manera más macro Más inteligente Yo no pienso Una cosita más terrestre Pienso en algunos Vos estás enojado Con esos que salen A hablar de cripto Que ganaron Una fortuna Yo tengo dos o tres amigos Que pienso Digo, uh, pobre tripa Va a tener que salir A laburar Eso es como lo primero Que yo pienso Pero es cierto Que lo estoy pensando En una cuestión más De chiquitaje Vos me Empezás a hablar Con palabras Que agarro algunas Y digo, bueno Nico Está dando En la tecla Te estoy hablando De un desplome Mundial Bonos desplomados Bonos desplomados El desplome argentino Dentro del desplome global Pues si no También los argentinos Muchas veces sentimos Que es toda una verga ¿Te conté que quiero que lleguen ravioles Y pongan el himno Separan los dos? Le vas a decir Te amo por primera vez Alguien que ama Suena el himno Tú, tú Te amo O te amo Y después el himno Incorporar el himno A ciertas acciones cotidianas Pero es el himno Más los ravioles No, para el momento de celebración Cuando te llega un plato de comida Cuando te llega una copa de vino Cuando conoces a alguien que te gusta En ese momento que suene el himno Lo cantamos Y besamos Comemos Chupamos Con el himno de fondo Porque es largo el himno No, no Para celebrar La vida Ante los desplomos de bonos Y celebrar Esta patria inflacionaria Que tanto nos duele Pero que por momentos Nos da Alegrías Libertad ¿Pero qué es esta cosa nacionalista Que se te viene de golpe? Es que se viene el mundial Claro Es que se viene el mundial Eso está presente en mucha gente Hay gente que va a jugar Este año Se viene el mundial Y yo ya quiero cantar el himno todos los días El otro día vi un video en redes sociales Que creo que hizo uno Que se llama ¿Sabes cuánto para el tipo Llega del subte Todo esperando Tú, tú, tú Tú, tú Tú, tú Tú, tú Tú, tú Tú, tú Llega del subte Y te metés A comerte el mundo Es una publicidad de cerveza Lo que va a estar Si, me van a robar No es lo que va a pasar En el mundial En el mundial va a pasar Que vamos a estar cagándonos de calor Vamos a despertarnos muy temprano Y esto va a ser en Qatar Entonces no va a haber clima Me gusta la idea Me gusta la idea de que sean feriados Cuando juegan la escaloneta Que ya lo vi Que lo plantearon algunos funcionarios Sí, que eso creen que puede llegar a ser Que levante la gestión El feriado No, si Yo haría feriado todo el mes Igual Pero es cierto que yo Soy medio loquito Si la selección Sale campeona Alberto Cambia Su Su perfil en la historia Mire su sonrisita Cambia su perfil en la historia Yo lo último que voy a decir Sobre esto Lo último es que Menem En 10 años nos dio Dos campeonatos Con la selección argentina Alberto ya nos dio En dos años Dos campeonatos Y se viene el mundial Simplemente eso No los quiero ver Albertistas en diciembre ¿Qué dos campeonatos? ¿Puedes la Copa América? Salimos campeón dos veces Y la última La que le ganamos a Italia Que era un partido ¿No lo vas a festejar? La finalísima No lo viste a Messi con la Copa No, no lo podés contar Pero si la trajimos para Olivos No podés contar un partido Como un campeonato Eso Y si no Te morís, ¿no? Alberto con Messi te morís Vos pensás que la gente dice Che, con Alberto le ganamos a Italia Escuchame, te morís Ese único partido Te morís Y sí Te morís Alberto con Messi Con la Copa Y me quedé la carita a Alberto No puede tocar la Copa Alberto Porque la tocan solo los campeones Bueno Cayeron las cripto A un nivel histórico Si alguien tiene Criptomonedas del otro lado Seguramente le está pasando Como el orto Y si tiene criptomonedas Por ahí le sobra Y no Y se puede suscribir Sí, boludo Si te quito monedas Suscribite Por ahí hay gente Que puso los ahorros Que tenían Pobres, ¿no? Pensando Por ahí pobres Que no llegan a fin Y ni comen Dicen Voy a ponerle Criptomonedas ¿Para qué voy a comprar comida? No, está bien Pero por ahí Hay gente que cree Que la puede pegar Con cripto Y que eso va a pegar Un salto Yo en un momento Lo intenté Y no me fue bien Y Ahora que sí Y por ahí Nada La están pasando mal Con esto Porque aparte Lo que está pasando Y ahora se corta la cámara Y tengo una cosa Para decir muy fuerte Y decirlo igual Lo que está pasando Con las criptomonedas Es un corralito A la Argentina Es tremendo Lo que está pasando Y ahora voy a preguntar Bueno, pero esto Yo hago preguntas En voz alta Y igual la responde Nico se para A prender la cámara Yo todavía no aprendí Cuál es el botón No Cuando hablás de corralito Argentina es de criptomonedas Es un corralito mundial Es un corralito Mundial Es un corralito mundial Es virtual Es para poca gente Es para los que están ahí adentro O es para todas las personas Aunque no tengamos criptomonedas Además de la caída Del valor en sí mismo De las criptomonedas Tipo Bitcoin Ethereum Que para que se den una idea Ethereum ahora está en 1200 dólares Por Ethereum Y a fin del año pasado Estaban 4500 O sea La caída Es un desplome terrible Pero además de eso En el mundo de las criptomonedas Se generaron unos bancos Bancos virtuales En donde vos ponías tus monedas Cedías tus monedas Estás mirando videos Mientras estoy hablando del corralito Vos ponías Perdón De un paréntesis chiquitito El mundo es un caos Desde siempre No hay control Todo está a la deriva Y es así siempre Yo no sé por qué hablamos de Se desploman los bonos Como un acontecimiento De que El mundo es caótico Cuando desde acá arrancamos Hermano Esto está a la deriva Eras un espermatozoide Y ya estaba a la deriva Así que se me desplomaron los bonos Hay momentos más graves que otros Gordo No es todo igual Y si no Este podcast no tendría sentido Es que yo cuando me meto Me meto con la raíz Con la raíz de todo En la espira dorsal Se dice cuando Escuchame Se armaron unos bancos De criptomonedas En donde la gente pone sus criptomonedas Y ahora Esos bancos están diciendo Esto fue lo que dijo Celsius Esta semana No permitimos que la gente Retire las criptos Que tiene adentro Y hay gente que cree Voy a perder todas mis criptomonedas Con este banco Porque además Son bancos Que no es que Estados Unidos Va a salir a rescatar Como rescató a los bancos En 2018 Cuando fue la burbuja En 2008 Cuando fue la burbuja inmobiliaria ¿Te acordás? Castells Se estaban por caer Todos los bancos Y Estados Unidos dijo No, pará Tomá esta guita Tomá esta guita Tomá esta guita En vez de rescatar a los ahorristas En su momento Por las burbujas inmobiliarias Peleaba Raúl Castells Que no quería que construyan edificios Claro Rosarino Bueno Ahora lo que está pasando ¿Te acordás de Castells? Sí, cómo no me voy a acordar De Raúl Castells Y su esposa Nina Peloso Ellos pelearon Contra las burbujas inmobiliarias Ahora lo que están diciendo Los estados es Ustedes invirtieron en cripto En estos bancos Que nosotros nunca validamos Bueno Se joden ¿Entendés? Es como Cayeron en cositorto Pero eran unos bancos Como que te diga El Banco Galicia Celsius Era como el Banco Galicia Y ahora está diciendo No pueden sacar sus activos ¿Por qué? Porque te daban Unas ganancias extraordinarias Anuales En dólares Que no eran consistentes Con ninguna inversión Y cuando se cayó El mercado De criptomonedas Se evidenció todo eso Y no te pueden devolver La guita Y eso está haciendo Que el mundo cripto Caiga más que las acciones Bueno Bien ¿Qué va a pasar? No sabemos Mucha gente puede perder Mucha guita También puede ser que Después de esta caída Haya un repunte Puede ser que la gente Deje de confiar De confiar en esos bancos Cripto O sea que hay Más o menos Seis o siete caminos Si hay muchos caminos Pero la situación es dramática Es estresante Es dramática Depende Porque si sale Dijiste que capaz que no Capaz que no Hoy es dramática Porque hay mucha gente Asustada Y mucha gente Que perdió guita En muchos ámbitos Y un prospecto De una recesión mundial Con Argentina En una situación Muy vulnerable Y también con algunas posibilidades Porque vendemos alimentos Y podemos explotar Vaca muerta Si en algún momento Hacemos ese Fucking gasoducto Recién hablabas vos De que Bueno Una manera de Recuperar una economía Era pedir plata Sí Y otra manera También es Ofrecerse ¿No? O sea Uno a veces Cuando necesita plata Dice Mira Yo sé hacer esto O yo te puedo dar esto Para que alguien te compre Sí Nosotros no podemos Ir Tipo no sé Pienso Rumania Porque estoy obsesionado Con Rumania Pero digo Rumania Yo tengo una leche Una leche linda O tengo tal cosita Tengo una leche linda ¿Vas a ir a Rumania? ¿Quieren leche para los rumanos? No Te quiero decir Algo nuestro Tengo choclos Tengo choclos Todo es sexual Te interesa O Ponerle que No sé Armar Recopilás paltas De árboles De argentinos Sí Llenás 10 camiones de paltas Y le digo Rumania Tengo paltas para vos ¿Te interesa? Sí Te interesa Bueno Ahí empezamos a agarrar guita ¿Por qué no ofrecemos Materia prima que nosotros tenemos Y mandamos Camiones Aviones O barcos Hacia lugares Y que nos compren Y con esa guita Bajamos costos Y vivimos mejor Coro ¿Vos me estás jodiendo? Esto es Lo que hizo Argentina Desde el inicio de los tiempos Estás describiendo El modelo agroexportador Desde Que viene Desde 1800 Hasta ahora Con los ojeros Y los dueños de la tierra Que se llenan de guita Ya lo pensaron Entonces lo que yo digo El problema Es que los Intermediarios Se quedan con la guita O te revientan los precios Y le dan nada Al estado Y muerden ellos El problema es ese Es que no se derrama Y el gobierno Está en una situación Política Tan endeble Que no está tomando Los pasos Para enfrentarse Armas No, no Armas no Las fuerzas armadas ¿De quiénes son? ¿Son de Alberto hoy? Sí Bueno ¿Por qué no le pone AF Pecheras AF Armas Y apretar A esos tipos Que se quedan Con toda la guita Y no la dan para el estado ¿Por qué? No los apretan ¿Tienen armas ellos también? No sé Porque ahí estaríamos ante un tiroteo Y es más complicado ¿Por qué no los amenazamos A todos Con revólver en la cabeza Diciendo La plata que ustedes están robando Es para el estado O la dan O te cagamos a hacer tiros No le das tiros Es una amenaza Pero es para que se asusten Y ahí le dan cosas ¿No se pensó nunca esto? Bueno No en esos términos Pero así es la discusión Del gobierno Y es un poco Lo que te decía antes Porque con la palabra Veo que estos muchachitos No nos hacen caso Es Se habló mucho ya ¿Cuántos años me dijiste Lo del modelo agroexportador? 1800 Entonces son 300 años de diálogo Que no funcionó Exactamente ¿No es hora de agarrar las armas? Y aparte se está concentrando Cada vez más Ese sector exportador Lo que pasa Es que ese ¿No sería bueno ver a nuestros funcionarios Con las armas Yendo a hablar con esa gente? Es que ese Por ahora Es el único sector Que le da dólares a Argentina Con el cual nosotros Por ejemplo Pagamos la energía Entonces Alberto no quiere terminar De enfrentarse Claro Es como que te dan un puchito Para que vos Por él No te enojes mucho Está bien Pero hoy la discusión A la derecha de Alberto Macri Mila Y lo que proponen es Bajemos los impuestos Del todo al campo Que no nos den un puchito Que nos den nada Porque eso Eventualmente Va a derramar Al resto de la sociedad Si nosotros liberamos La fuerza productiva Y del otro lado Está Por ejemplo Cristina Diciendo Escuchame Están No dándote los dólares Y encima El Estado Porque el Banco Nación Lo que está haciendo El Banco Central Lo que hace es darle Dólares más baratos A estas empresas Las empresas estas Que hicieron Las grandes exportadoras Se endeudaron Muchísimo Con filiales propias Afuera Les deben dólares Entonces El Estado Les está dando Dólares más baratos Para que se paguen A ellas mismas Afuera Entonces además De sus ganancias Lo que hacen Es comprar dólares baratos Y mandarlos para afuera Por eso me da mucha bronca Cuando tratan de planero No sé A unos pibes Que le dan 10 lucas para subsistir Y todos estos forros millonarios Son todos mantenidos Por el Estado Y te quieren correr Con que no den planes sociales Cuando están dando Les migajas al pueblo Y estos forros Se llenan de plata Con la misma plata Del pueblo Que no quieren ni repartir Ni una migaja Claro Es todo este mecanismo Que mi ley También cuestiona Desde lo verbal Digamos Él lo que dice es Son empresauros Así les dice Viste que dice A la mierda Empresauros Porque dice que se armaron En realidad No por la competencia Del libre mercado Sino por la ayuda estatal Entonces de repente Ahí es un punto En donde De repente la izquierda Y la derecha Están juntas En una crítica Después harían Distintas cosas Pero se entiende Como hay un mecanismo Que está armado Que es difícil de destrabar Porque si vos te enfrentás Hoy con el campo Te hacen un tractorazo Te frenan el país Tenés a toda la oposición Dicen que sos un dictador Lo que pasa es que la cagaron En su momento Con la 125 Que la jugaron mal Porque también Apuntaron a los pequeños A los pequeños A los pequeños productores No hicieron una Aquella vez Era interesante Digamos Armar una dictadura Zurda Y apurarlos Fue el momento Y entrar con gendarmería A Clarín Como en su momento Hicieron ellos Con el AFCA Que sacaron a Sabatela A las patadas Que fuerte que está Ellos tendrían que haber pasado Como eso ya no pasó Es que llegó el frente Albertista De liberación Nacional Por eso Si hay algunas dudas Al respecto Que yo Tranquilo Esto está en manos No, no Voy a cargar la computadora Esto está en manos De un ser brillante Como es Alberto Entonces Si andan nervioso Descansen Sabiendo que está Él Él Pensando Las cosas Él está Ahí Con sus Saumerios Sus canciones Delito De Dylan Los perros O sea Tranquilo Él va a ser Nuestra salvación ¿Sabe por qué? Porque no hay otro Yo creo que en otra semana La noticia hubiera sido La caída de Milley Yo hubiera empezado diciendo La caída en las encuestas De Milley Y principalmente La interna que están teniendo Los libertarios A cielo abierto Con Maslatón Uno de tus héroes Y la verdad que es un personaje Que me parece singular Es interesante ¿Lo estuviste viendo esta semana? Sí, sé todo ¿Viste Lo que le cuestiona a Milley? Que le hace caso a la hermana Sí Es impresionante Pero de repente Un fenómeno Como el de Milley Y está Teniendo Problemas Porque hizo Lo último que pasó Es que hizo un acto En el estadio del Porvenir En el Conurbano Organizado por La hermana de Milley Y por un tipo Que se llama Kikuchi Que tiene alguna parte oriental No sé cuál es Esa es una corriente Que está en contra De la corriente de Maslatón Maslatón Le está diciendo Me parece que Yo estuve diciendo Me parece que come arroz Y escupe ¿Quién? El Kikuchi ¿Qué quiere decir Que come arroz y escupe? Que es lo más oriental Que tiene Ah Que en realidad es argentino No Me dijeron Es argentino Sí, pero me dijeron Que escupe el suelo Y que come arroz Y que estaba Con una comitiva Y dijeron ¿Qué haces escupiendo el suelo? Él le dijo Es tradición de donde vengo Y le escupió la cara Que le dijeron Y ahí hubo como una tensión Pero se disolvió rápido Bueno, Maslatón acusa A la hermana de Milley Parece nombre de Maslatón Tipo de gimnasio Sí Para hacer fitness Seguramente esto lo vieron Nosotros hacemos fitness mental ¿Sí? Y todo este ejercicio De escuchar al otro Y hablar Y intervenir Es fitness mental Maslatón lo que dice Es que Milley Está Destruyendo su campaña Porque Está siendo manejado Por su hermana Por su hermana Que Milley en su momento Dijo Es la persona En la que él más confía Fue la Y dijo que va a ser La primera dama Que fue Muy fuerte Como declaración ¿Te acordás? Sí, sí Pero ahora Estaba la opción De Viviana Canosa También, ¿no? Bueno, como candidata Pero Maslatón dice Se está alejando De los liberales Y está quedándose Con un sector Más clásico De la casta Conservadora De derecha Entonces acusa Por ejemplo a Milley De asociarse con Buzzi En su provincia Como que En el interior Los armados Que está haciendo Tienen que ver Con una estructura Más tradicional Y no con el nuevo El surgimiento De estos militantes libertarios ¿No? Pero está muy expuesta Esa interna De los liberales Mientras Milley Empieza a caer En las encuestas Que aparecen También Yo creo Por varios motivos ¿No? Pero uno fue Cuando Milley Dijo que para él La venta de órganos Tenía que Funcionar O sea, uno podía Comprar y vender órganos Dijo algunas cosas Me parece que Su intento Yo compraría un hígado Dijo Sí Dijo Hay que ver quién te lo vende Hay que Un bebé El tema era ese Claro, si vos pones Para la venta de órganos Alguien que necesita plata Va a vender Su órgano Para comprarse Un plato de fideos Va a terminar pasando eso Y vendería mi corazón Y vendería mi corazón Para que ya no le hagan daño Bueno, recién hablaste De Buzzi Sí No sé si sabías que Mañana se estrena Buzzi La Gear La película de La Gear Boss Lightyear Que no es más un juguete Lo vi Vi el cartel Viniendo para acá Te cuento todo Tiene pelo Es una persona Es animada La película, obvio Es loco porque Lo vamos a ver sin alas Y hasta lo vamos a ver Con un poquito de pelo Viste que no tenía pelo Sí, lo vi Acabo de decirlo ¿Que lo había visto con pelo? Sí, recién dije Tenía pelo Bueno, pero yo Se acabó escuchando Hace media hora Para seguir escuchándote Qué raro que a los dos Nos llamó la atención Lo del pelo Y típico de Paki El Paki preocupado Porque cerca del pelo Es A veces Bueno Tiene Luke La NASA Sí No sé si viste Los nuevos mamilucos Que hay con los logos De la NASA Sí Bueno, Luke La NASA Se labura todo En el espacio O sea, le hacen cumplir El sueño Todas esas cosas Que él decía Como el comando interestelar Los robots Los láser Que hacen cosas heroicas Están todos en el cielo Es como que se le cumple El sueño De estar ahí arriba Pero es una película De ciencia ficción Quiero decir Porque algunos Van con la idea De Toy Story De casa, juguete Pero no Acá estamos en el espacio Hermano Entiendo Siendo humanos O sea Pero son dibujos animados Animación, sí Ah, animación Sí, bueno Pero está hecho también De una manera Que en un momento En la verdad ¿Crees que es re Claro, sí Es muy parecido Aparte vos No es que con Darth Vader Decí que hay un tipo ahí abajo Que tiene un casco negro No, pero Star Wars está hecha Con actores Reales Digamos Y esto no Acá también Porque en un momento Con la animación Vos te comes la película Sí Y tienen voces De humanos Sí, eso es como histórico Desde mil años Algo que ha caracterizado Mucho a Busy La Gear Es que Él está siempre En desacuerdo Con la naturaleza De la realidad Que le toca vivir No sé si recuerdan Que Toy Story Él creía que era Un combatiente Del espacio Y Woody Estaba en desacuerdo En la 2 Había otro Voz En la Gears Y en la 3 Te acordás Estaba en el bus En español Sí Siempre está como El latino Exacto Siempre está como desfasado Siempre es como un pez Fuera del agua A mí lo que me gusta Cuando pienso en él Es que es alguien Aspiracional Y el mundo Necesita de personajes Así Pero su visión De la realidad No encaja Con la de los demás Y eso es bastante Entretenido Te acordás Que él A veces hablaba Y los demás Lo miraban como De qué está hablando Este tipo Sí Pero porque era Como muy grandilocuente Y era un chabón Como que Sí Quería ser el héroe No y estaba desfasado Sí Porque él te hablaba Cosas de Intergaláctica Y estaba en una pieza Es verdad De un niño Es como que no terminaba No asumía Que era un juguete Un pez fuera del agua Estoy diciendo Un especial Sí Un especial Un especial Uy no Esto no lo quiero ver Bueno Tiene un montón de datos Anda con un gatito Que se llama Buzz Que me encanta Y suena mucho La canción Lonely Boy De los Black Keys ¿Te acuerdas El videoclip Que está el tipo Vendiendo solo? Sí Niño solitario Hay algo también En ese pez fuera del agua Hay algo en Lonely Boy Hay una narrativa Que ahí Que se une En esta historia Que todos contamos De nosotros mismos Donde estamos un poco solos Y algo Que hay que ver Dine ¿Hasta cuánto La aguanta esta? Hay un beso lésbico Un beso lésbico Que lo hace reflexionar A la guía Y por este beso lésbico La película No se va a lanzar En 14 países En Emiratos Árabes En Kuwait En Indonesia En Líbano Y en Malasia Dos países Donde creen Que la homosexualidad Es considerada Un delito Mirá Hay que ver Cuánto la banca Disney Porque sirve La primera vez También Que hay algo tan fuerte Y tan contundente Que va a ir a todas Las áreas comerciales Del mundo Ellos dicen Que no van a sacar La escena Es como un punto De no retorno Para el personaje En el cual no es Que tampoco es fácil Sacarla Porque si la saca No se va a entender La película Porque él cambia De pensamiento Porque es una escena Clave En la cual Él vuelve a creer En los vínculos Pero es una jugada Que hace Disney Interesante Que vamos a ver Cómo repercute En el mundo Ya sabemos Que hay 14 países Que no quieren Que se la dé Y todavía no se sabe Qué va a pasar con China Que hay unos rumores Que no sabía Si China le iba a aceptar O no Mirá vos qué fuerte esto Pero gran movimiento De Disney Al fin Luego de arruinar Los tantos cerebros Lo van a arruinar Pero de otra manera Disney se está enfrentando Al estado de Florida De hecho Tuvieron un enfrentamiento Este año Por una ley Que la verdad No me acuerdo Si era De algo como Tenía que ver Con género Pero a ver Disney Florida A ver Un enfrentamiento De género Por los impuestos Viste Cuando no tenés La data Y lo querés dar igual Frankie ¿Querés que te vaya Contando cosas Que estuve Anotando En estos minutos Que quedan Antes de que termine? Dale Uy Este silencio ¿Qué está pasando? Gordo Me dijiste que tenías Algo para leer Y me metiste un bache No Cambié Cambié de idea Me pasó Ayer Que me di cuenta Que valoro Objetos que no uso Cuando otro Me los agarra Y los usa Yo ponele Tengo unos lentes Ponele sucios Que no le doy bola Viene otro Los limpia Y los agarra Y empieza Y empieza a caminar El canchero Y dice Uy qué bueno Que están Empieza a halagarlos Y automáticamente Yo quiero Cagar a trompadas A mi amigo Y sacarle Los lentes Y decir Es mío Ey Son muy importantes Para mí Son lo más lindo Que tengo ¿No ves que me hacen Sentir como Elton John? Ahora Yo no les daba bola Y con esto Pensaba Por ahí ciertas cosas De las cuales yo estoy Descuidado Necesito que venga Un amigo Ponele que me agarre El detergente ¿Cómo? ¿Cómo que te agarre El detergente? Necesito un amigo Que me agarre El detergente Ponele y yo digo ¿Qué es eso con el detergente? No es que a mí me encanta Lavar cosas Me encanta lavar cosas Necesito a alguien Que me venga A agarrar objetos Porque yo valoro Cuando otro me agarra Los objetos Porque yo no le doy bola A las cosas Ok Entonces necesito ¿Qué cosa? Que por ahí Yo no uso mucho Venga otro A ponerle el impuesto A la ISA Que me lo agarre Y que me diga Qué lindo este impuestito Qué lindo que está Y ahí digo No, este impuesto es mío Yo para Mirá Nico No entiendo nada De lo que estás diciendo Porque no me escuchaste A ver, dale Seguí Seguí igual ¿Querés que alguien Te venga a agarrar El detergente O un impuesto? Yo estoy tranquilo Porque sé que del otro lado Alguien que siguió esto Está muy claro Pero vieron ustedes, ¿no? Él durante Yo le metí todas las ganas Al desplomo de los bonos Los criptocoins Yo estuve ahí Estuve, estuve, estuve Traté de volver Me explicó un modelo agroexpertador Ya existían mis ideas Quiero ver si se entendió Si se entendió Coméntemelo Yo no voy a volver a hablar Soy yo que no tengo lecto Comprensión Solamente, bueno No, no Voy a ir con otra idea Que alguien manifieste Si se entendió Pero te cierro lo de Florida Era una ley Una ley por la cual Los maestros No podían hablar De orientación sexual En las escuelas Básicamente Una ley que en Florida Decía No digas gay Es un gobernador Muy conservador de Florida Disney Que tiene a Disney World En Florida Se enfrentó a eso Dijo que Estaban en contra De esa ley Entonces Florida Le sacó todos los impuestos A Disney A eso iba con Que es una batalla Que ya viene dando Disney Si, que esperemos gane Bueno Viene todo Aunque Disney No haga mal también Si Dos cositas para cerrar Una Cuidado que hay mucha gente Autoengañándose Si Y haciéndole creer Cosas a los demás Y los demás No son boludos Tipo A ver algún ejemplo Ponele que vos Le vendés A todos Le decís Ponele que sos fotógrafo Si Pero medio que en el barrio Saben que no saca fotos Ponele O que Ni siquiera te vieron Con una cámara Ok Entonces vos andás Y le decís a los demás Yo soy fotógrafo Porque también te lo decís a vos Y medio que los demás En un punto Intuyen como es tu vida No es que están Siempre tan alejados De lo que vos proyectás Ok Entonces a veces uno Le dice a los demás cosas Y los demás te miran como ¿Qué estás diciendo? Este se hace el organizado Si Como yo te miro a vos siempre Si nunca tuve agenda ¿Por qué se está haciendo el organizado? Por eso Tengo mucho cuidado Porque Hay algo ahí del autoengaño En el cual Uno cree que a los demás Lo están ganando Cuando los demás Saben muy bien Como es uno Por eso Tenés cuidado Hasta donde lo llevas Porque si yo empiezo a decir Que soy el 9 de Boca Y digo hago goles Los demás me van a mirar La verdad que no Nunca le voy a hacer goles Ok Por eso Cuidado con el autoengaño Que no estés tan desfasado De lo que uno proyecta Hoy fue un día de conceptos Muy raros No Pero la gente entiende todo Aceptalo Es que estoy volando en el aire Man Estás volando a un nivel Que es difícil hoy De atraparte No No sé Te explico Sos como esa En la peli Esa app Que estás volando Y yo te intento agarrar No yo no lo voy a explicar Yo no lo voy a explicar Porque sé que del otro lado Se entienden Y lamentablemente Hoy no fui escuchado Por mi compañero de trabajo No si te escuché totalmente Luego de que estuve 40 minutos Escuchándolo Uff Que difícil Bueno Vamos a cerrar esto No tengo la última Que es para decir Un chivo Que es que mañana Hago una función en San Martín Ok En un teatro Si La entrada es un Material reciclable Si Es espectacular Lo que sea material reciclable Pensá en algo reciclable Un sallé de Un cartón De tomate vacío Lo llevas Y con eso entras El teatro es gigante Entra como 500 personas Ok Tienen que ir A San Martín El teatro Enfrente de la plaza ¿Y quién te paga? El municipio Bueno Es importante que vayan Para disfrutar De la obra Y algo para decir Muy lindo Es que la técnica Me la va a hacer un amigo ¿Quién? Que se llama Juan Picarbonetti Sí Ahí tenemos piano de cola En vivo Personajes Todo Mañana Jueves A las 20 horas Pero pará Juan Picarbonetti Me contaba Que su papá Porque hay algo parecido Entre San Martín Y Rosario Que son como lugares Estigmatizados Sí Que es como Tiros y falopas Y hay un montón De otras cosas Ok No es solo Que se cagan a tiro O que conseguir falopas fácil ¿Está? Está bien Viste que San Martín Y Rosario Están estigmatizados Por muchos medios Y muchas personas Yo de San Martín No había escuchado De Rosario sí Te cuento que lamentablemente Lo está Ok Juan Picarbonetti me decía Que su papá Siempre Le marcaba Que no vaya para allá ¿Para dónde? Que no vaya para allá Que no vaya para allá Que era para A San Martín Para un San Martín profundo Le decía No vaya No vayas para allá Y él creció Siendo niño Y le decían Que no vaya para allá No vaya para allá Y se reveló Se reveló de joven Y sin que su papá fuera Supiera Fue Fue para allá Y se perdió Unos años allá Y conoció El amor Conoció vicios Conoció la sopa paraguaya Conoció el humo Conoció mucho quilombo Y muchos años después Volvió Y le dijo Papi Tenés que ir ¿Te acuerdas Que vos me dijiste Que no No, no Tenés que ir No sabés Te va a encantar Te vas a enamorar Te vas a reír Y vas a comer Como los dioses Por eso Mucho cuidado Cuando uno Educa a sus hijos Viste que muchos Utilizan la psicología inversa Sí Que le dice No hagas tal cosa Para algo que tiene que hacer Sí Bueno Juan Piccaronetti Es un ejemplo Le dijeron que no No sé ni quién soy Ni qué día es Ni Ni Eso es una canción Ni nada Sí Lo que me gustaría decir Uy tengo que preguntar Ya estamos hablando en negro Igual, ¿no? Igual tenemos una luz acá Nosotros siempre que hablamos Quiero que vos te acuerdes Que tenemos O sea, somos gente Hablándole a A unos tubos blancos de luz Yo tengo una cantidad Uno que tenía el mismo nombre Que un terrorista Pero eso fue el fin de semana Desde el fin de semana Y toda esta semana Y Pero es que Van pasando los días Y no se sabe quiénes son No Están en un hotel en Ezeiza A donde los mandó el gobierno Les retuvo los documentos Y salen a comer pastas Te digo Porque hay documentos Ahí Salen a comer pastas Están ahí Dando vueltas Y están intentando ver Qué onda esto Es un avión Que pertenecía a una aerolínea Que usaban La Guardia Revolucionaria Que es básicamente Una organización terrorista Para Estados Unidos Y cuyo jefe Está señalado Como uno de los autores De De La explosión de la AMIA Por eso en Argentina Es tan Es tan grave esto ¿Y por qué se los trata? El tipo que le dan de comer Y esas cosas Tienen buenos ganchos Bueno Bueno Porque los están investigando Ya se les dijo Que el avión va a quedar acá Que me investiguen a mí El avión no lo pueden mover Porque todas las empresas Que ponen nafta avión Dicen Nosotros no le vamos a poner nafta Porque si le ponemos nafta A Estados Unidos Nos va a acusar a nosotros De colaborar con terroristas Básicamente Entonces no pone Le dicen Se tienen que ir en otro avión Y por otro lado Paraguay Ahora está diciendo Che Ojo Porque ese avión Estuvo en la Triple frontera Hace un mes Entró por Paraguay Y entraron Cinco Entraron iraníes En esta triple frontera Y el avión vino acá Para traer partes De automotor De Volkswagen Volkswagen dice Nosotros nunca contratamos ese avión Lo contrató una empresa tercerizada Entonces ¿Qué hacen estos tipos acá? ¿Y dónde están las partes De los autos ahora? Se la dieron a Volkswagen Esto es tuyo campeón Pero Aníbal Fernández dijo Esto pasó por los escáneres Pasó por los perros No tenía droga No tenía armas Bueno acá pueden Pueden manejar un Uber Pueden pedalear el Rappi Traer hamburguesas La realidad Que lo pongan a laburar ¿Qué le estamos dando canelones? Que laburen Y fomenten el mercado interno Como todo trabajador Que está en este país La verdad es que no se sabe Qué onda con este tema Esperemos que los próximos días Se responda un poco Vos lo desarmás No tiene nada No tiene nada Chequea el documento Uno se ve lista Un par de cosas Hermano dale A laburar A poner el lomo Si qué atentado Va a hacer este sujeto Va a tener una bomba En vez de un riñón No pero Pero no hace falta Que la traigan de afuera Por ahí la pueden armar acá Por ahí tienen el conocimiento De armar una bomba acá Y la arman No hace falta que la tengan Bueno pero también puede armar bombas Gente que no viene de otro lugar Qué sé yo Sí Son riesgos de De una vida de mierda Es sospechoso Porque bueno Porque el mundo Está lleno de caos Y de explosiones Y de muerte Sí Sí Pero bueno Eso es lo que está pasando Es como si faltase algo Que pase en Argentina ¿Cuánto tiempo más se van a...? No sé Pero vos te pensás Que un día llega La solución de eso No Bueno Al final Era Hay una causa Por la cual La DAIA Por sospechas Para pidiendo Pidiendo que investiguen Esta gente Se metió a denunciar Y los están investigando Los están investigando Para ver si está todo clean Si está todo bien O qué goma está pasando Pero en medio de todo eso La oposición dice Igual las personas pueden ser impredecibles Un venezolano Un ecuatoriano No sé Un uruguayo El que sea Puede dar que de tal manera Y después te hace una para atrás Sí, también hay mucho prejuicio Dando vuelta La oposición diciendo El gobierno no controla nada El gobierno diciendo Los controles funcionaron perfectos Porque por algo Los mandamos a un hotel Y les retuvimos el avión Entonces es como Una situación rara Que todavía no está resuelta Y esta es un poco la data Rari Rari Se dice hoy Bueno, hasta acá llegamos Vamos a hacer las clásicas caras ¿Hasta qué edad se puede decir Rari? Tipo un tipo de 49 años ¿Puede decir Rari? Sí, gordo Todas las edades Todas las edades No hay edad para el Rari Es full age La palabra Rari Vamos a mirar Y hacer un gesto Hoy vamos a hablar Del desplome seguramente Del desplome de los mercados Y de la subida del dólar O sea que sorpresa Yo pondría La palabra desplome Y pondría la E En mayúsculas Para Estar a favor del lenguaje inclusivo Pero sacate la La mano de la calle Tampoco hablaste De la docente Que se reveló Y ahora Habla el lenguaje inclusivo En el aula No lo hablamos No llegamos a hablar De esa Bueno, está bien Querés invisibilizar Al colectivo Invisibilizalo vos también Al colectivo Esa ridícula Suspensión Del lenguaje inclusivo En la ciudad de Buenos Aires El dólar está bastante visible Vos, eh Nunca invisibilizás el dólar Ahora, el lenguaje inclusivo Lo invisibilizás Uff Qué agotador esto, gordo Bueno Vamos a cortarlo, eh Listo Vamos a estar Dos veinte No puedo marcar Tienes ruido Es dos veinte Vodcast Vájate Es dos veinte Vodcast Vájate Es dos veinte Vodcast Vájate 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 Vájate